Buenas, buenas a todos, ya andamos aquí, porque no andamos allá, andamos aquí en el estadio, ya era, listo para ver el partido en México, eso, eso, que vamos a ganar vale, vamos a ganar, me cae, y si no ganamos perdemos, pero vamos a divertirnos, este, gracias, me puse esta mascarita nomás, si funcionó la mascarita, si funcionó, este, que andamos ahí sentados, que andamos este con la máscara, y este, y pues la gente no nos conoce, no nos conoce, no, estamos al pie de un muchacho, y con la pura voz, dice, ah eres José, nos reconoció, ok, vamos a entrar, para, ahora sí, listo, tira pues, se va, vamos a agarrar una botanita, vente, antes de caminar, agarren ahí, agarren ahí, ¡Suscríbete al canal! 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 1-0 tan rápido Vamos a meter unos 4 y ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!